Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escanear códigos QR con tu iPhone 16 Plus. Para eso necesitas conexión a la Internet. Luego hay que simplemente abrir Cámara, activar Cámara, y simplemente colocas el código QR en la Cámara, después de eso la Cámara lo escanea y aparece en la pantalla un enlace en amarillo. Hay que pulsarlo así el dispositivo abre la página web correspondiente en Safari. Pero existe también otra manera de escanear códigos QR desde el escáner dedicado. Para acceder al escáner lo hacemos desde el centro de control, desde aquí. Aquí aparece el icono de escáner. Si no te aparece, aquí puedes editar el centro de control de esta manera. Buscar el icono, por ejemplo, no está rápida, vamos a editar este control. Puedes luego colocar el control en cualquier lugar de aquí. Y ya está. Así salimos del modo editar. Y ya desde el centro de control podemos acceder a cualquier control. En este caso al escáner pulsamos aquí. Y así abre el escáner dedicado. Muchas gracias por ver el video. Tente el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Chau. Chau.